Un poco de tiempo, que es un poco de tiempo, que es un poco de tiempo que no hay que ir a la calle. Es un poco de tiempo que nos hacía. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está loco, mamá dijo, ¿cuál es? Está, debe ir, ¿cuál es lo que está? ¿Quiere un tachín? ¿Qué? No es la que está. ¡Luca! ¡Nos vemos el turnero! ¡Luca! 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 ¡Luca!